El lobo y el pastor. El oficio del pastor es muy hermoso. Los pastores están todo el día en el campo, andando por el monte, disfrutan de maravillosos paisajes. En los días calurosos se refrescan con el agua del río y descansan a la sombra de un frondoso árbol. Muchos de ellos saben tocar la flauta y así se alegran el camino. En invierno se protegen del frío entre las ovejas y abrigados con sus gruesas ropas. Algunos incluso tienen alguna cabaña en el monte, hecha con piedra y barro. Pero no todo es tan sencillo para el pastor. También hay cosas que no le gustan. Por ejemplo, debe cuidar de todas sus ovejas sin que se pierda ninguna. Si se ponen enfermas, ha de bajar hasta el pueblo en busca del veterinario. Pero lo peor de todo es el lobo. El pastor tiene que estar muy atento para que ningún lobo ataque a sus ovejas. Si en algún momento se despista, ¡zas! El lobo ya ha hecho una de las suyas. Pablo estaba encantado por ser pastor. Aprendió el oficio de su padre y su padre de su abuelo. Desde pequeño subía con ellos al monte. Por eso ahora, cuando ya había terminado sus estudios, había decidido ser pastor. Una mañana, mientras desayunaba, le comentó su padre. Dicen en el pueblo que el lobo anda cerca. Vaya, ese malvado animal de nuevo, contestó Pablo preocupado. Tendría que tener más cuidado con las ovejas. Sin darle más vuelta a aquello, Pablo echó a andar hacia el monte. Antes atravesó el pueblo para charlar con los vecinos. Pero esa mañana las cosas iban a ser distintas. En cuanto entró en el pueblo, oyó a Tomasa gritando, ¡Mis gallinas! ¡Me he quedado sin gallinas! ¡Se las ha comido todas! Pablo se acercó corriendo. En cuanto llegó a su lado, la mujer le puso al corriente de todo lo que había ocurrido. ¡Ha sido el lobo! Ha venido esta noche, mientras dormíamos, ¡y mira lo que ha hecho! Pablo contemplaba con tristeza al gallinero. Todo lo que quedaba era un montón de plumas allí y allá. La mujer lloraba sin consuelo. No te preocupes más, te daré la lana de una de mis ovejas para que puedas venderla, le ofreció el pastor. Así podrás comprar otras gallinas. La mujer le quedó muy tan agradecida, que al fin se tranquilizó. Los primeros huevos de mis gallinas serán para ti, le dijo en señal de gratitud. Y Pablo renovó su camino con las ovejas. Aquella mañana el sol resplandecía en lo alto. Parecía que después de todo el día iba a ser hermoso. Perdón, parecía que después de todo el día iba a ser hermoso. Pero algo le indicó que no. A lo lejos vio que un hombre venía corriendo. Era Demetrio, que iba al pueblo vecino con un burro a vender cacharros de barro. Ten cuidado, Pablo, le dijo en cuanto llegó. El lobo anda por estos montes. Mi burro y yo lo hemos visto y hemos salido corriendo cada uno por un lado. El lobo fue detrás del burro. Seguro que ya le ha dado alcance y se lo ha comido. En cuanto terminó estas palabras siguió corriendo en dirección al pueblo para avisar a los demás. Pablo no tenía miedo al lobo, así que siguió con sus ovejas hacia el monte. De todas formas era muy precavido. Sabía que debía cuidar de su serbaño. Así que durante el día entero estuvo vigilando muy atento. Pero la mañana pasó y después la tarde. Y por allí no vio al lobo. Cuando empezaba a ponerse el sol, se puso de nuevo en camino de regreso a su casa. Fue en ese momento cuando vio al lobo. Le estaba esperando detrás de una roca. Pablo no se asustó y le dijo. Ten cuidado, lobo. No te haré daño si dejas en paz a mis ovejas. El lobo sorprendido porque el pastor no hubiera echado a correr, intentó engañar. No soy tan malo como piensas. No siempre ataco a tus animales. Me gustaría tener algún amigo con quien charlar. ¿Crees que voy a olvidar tan pronto a quién eres? En cuanto me descuide, me atacarás y te comerás mis ovejas. Pablo hizo bien en desconfiar de las buenas palabras del lobo. Enseguida se dio cuenta de cuál era su intención. Y eso salvó la vida del rebaño y del pastor. Por eso hay que saber que los malvados, malvados son, aunque con buenas palabras quieran apuntar su condición.